Acabo de estar con el general Y no se preocupe Beatriz, le puedo asegurar que a su papá no le pasará nada Si le hacen algo a mi papá, soy capaz de volarle la tapa de los sesos a todos ellos Beatriz, aprenda a dominarse Un día le va a dar un disgusto muy grande ese carácter que tiene Hay que tomar las cosas con más calma Es que esos son capaces de cualquier barbaridad, padre Mire Beatriz, mejor regrese a su casa Con toda seguridad don Carlos ya la está esperando Ojalá, padre Beatriz Sí, padre Le voy a suplicar otra vez que no salga a la calle Sobre todo en estos días Es mejor ¿Y por qué no he de salir, padre? Usted misma acaba de decir que esos son capaces de cualquier cosa Soy mujer, padre, pero sé cuidarme Precisamente, Beatriz Pero dese cuenta de que usted No es como las demás No es como lo de vosotros ¡Qué bruta! ¡Mía nomás qué chamorro tan lindo! ¡Y qué cuerpo, mano! Pero, cuerpo de tentación. ¡Cara de espantapájaro! ¡Desapuesto! Por ver otra vez ese chamorro, me aguantaría hasta una cachetada. ¡Cara de espantapájaro! ¡Bien! Y si es hombre, aguántese la otra. Que me vio a los dos chamorros. Pelado este. Con esa mujer me voy a casar. No me venga siguiendo. Si no, la vengo siguiendo, oiga. La vengo cuidando. Pues no me venga cuidando, oiga. Que yo no necesito guajes para nada. No me venga. No me venga. No me venga cuidando, oiga. Señorita. Por favor. No me toque. Perdóneme, señorita. Pero tengo que hablar con usted. Aunque sea quien la cree. Usted no tiene nada que hablar conmigo. Y si quiere hablar, pues hable con sus soldaderas. Quizá tenga usted razón, señorita, pero... Desgraciadamente, el corazón no escoge. Eso a mí no me importa. ¿O es que se ha creído que porque su corazón escoge, nada más por eso tenemos que aguantar sus necesidades? Se equivoca usted. Usted es quien es. Y nosotros. ¿Por qué no decirlo? Somos gente decente. Y usted un aventurero cualquiera, un pelado. Déjeme en paz y váyase con sus mujerzuelas. O con sus soldaderas. O como costumbre usted va a llamarlas. Señorita, perdóneme que un pelado. Porque soy un pelado para usted. Le recuerde que si somos diferentes, no es ni por culpa mía, ni por méritos de usted. Como tampoco son mujeresuelas esas soldaderas a quien usted desprecia porque no las conoce. Pero yo sí las conozco. Son humildes y abnegadas. Y saben trabajar, sufrir y morir sin esperar nada. Nada más el cariño del hombre que quiere. Puede que tenga usted razón en despreciarlas. Tal vez, sí sean muy diferentes a usted. Después de todo, la gente no es toda igual por un simple accidente de nacimiento. Nada más por eso. Y si le hubiera tocado nacer sin ninguna ventaja, como nacieron muchas de esas mujeres, ¿qué clase de mujer hubiera sido usted? ¿Una mujerzuela? José Juan, no seas cobarde. No le pegues a una mujer. Pégale a un hombre. ¡Qué infeliz y qué cobarde! No es cobarde. Perdóname, José Juan. Vámonos, Beatriz. Nunca he visto un hombre tan brutal. Pegarle a una mujer. Pero pegarle a usted, a un sacerdote, eso no tiene nombre, padre. Yo tuve la culpa. Me olvidé de lo que soy y me la enfrenté como hombre. ¡Eso! Eso es lo que yo quisiera hacer. ¡Hombre! Para arrastrarlo y patearlo. Me dan ganas de tenerlo aquí. Para darle las bofetadas y quitarle esa sonrisa de cínico que tiene en la cara. Y esos ojos, padre. Beatriz, no hable usted así. ¿Que no hable así? ¡Sí quisiera despedazarlo! Eso quisiera hacerle. ¡Eso y más! Con razón lo provocó. ¿Qué le dijo usted? Yo nada. ¿Nada? ¡Nada! ¿Qué le voy a decir yo a ese cualquiera, a ese pelado que está muy por debajo de lo que yo soy? ¡Bajo, dijo usted! ¡Bajo! ¡Bajo y rebajo! Me da coraje solamente de acordarme de él. Yo no sé por qué no lo castiga Dios. Gentes como él no deberían de vivir. Yo no sé por qué rayos no se mueren todas esas gentes que no sirven para nada bueno. ¡Bajo! ¡Bajo!